La reina Leticia no puede evitar lo que está sucediendo con la princesa Leonor y la infanta Sofía. Este verano es uno de los más importantes para el rey Felipe y la reina Leticia debido a que, cuando regresen a Zarzuela, tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía partirán del hogar para cumplir con sus propios asuntos. La mayor se dirigirá hacia Zaragoza para realizar la academia militar mientras que la Benjamina de la familia partirá hacia Gales para cursar el bachillerato en el Instituto UWC Atlantic College. Los años pasan para todos, también para la primogénita del rey Felipe y para la infanta Sofía. Mientras que para ella será el inicio de una etapa de incertidumbre, los monarcas se encuentran en un momento muy movilizante también debido a que sufrirán por primera vez el nido vacío. A pesar de que ahora la familia real se encuentra disfrutando de sus días de asueto en un misterioso destino, en Palma de Mallorca se pudo ver cómo la futura reina y su hermana pequeña no se despegaron de los soberanos. A su vez, la princesa Leonor y la infanta Sofía demostraron durante sus vacaciones que no se quieren despegar la una de la otra. La princesa Leonor y la infanta Sofía, todas unas It Girls. Tras su estancia en Mallorca, la princesa Leonor y la infanta Sofía dejaron postales inolvidables en cada lugar al que asistieron, como los jardines de Alfabia o la cena en el restaurante Mía. En este último sitio, las herederas de la reina Leticia lucieron vestidos bohemios y modernos que todas las jóvenes ahora quieren imitar. A medida que la princesa Leonor y la infanta Sofía van creciendo, se van adentrando en el mundo de la moda y conociendo más sus estilos. Esto se ve reflejado en cada ocasión en la que aparecen, ya que en cada oportunidad lucen atuendos distintos y jamás repiten el mismo. Además, no hay vestido que ellas hayan usado que no se haya vuelto viral en las redes sociales. Allí, los seguidores de las hermanas reales comparten las marcas de las prendas que ellas utilizan. Por ejemplo, el último vestido que usó la princesa Leonor se caracterizaba por su amplio escote en V con cordones ajustables y con estampado paisley blanco sobre un fondo verde oliva, muy parecido al que llevó su hermana en la misma velada. Ahora, la princesa Leonor se caracterizaba por su amplio escote en V con cordones ajuntamientos.